Como dice la nariz de Bella. ¿Yo lo estaré grabando? Sí. Ok. Ya, dos, tres, uno. Su nombre, su apellido, su ciudad, señorita. Shakira Fiorella, Pelosa García, 24 años, venezolana. ¿Usted radica en...? Actualmente vivo aquí en Lima, Perú, pero... ¿Proviene de...? Soy venezolana. ¿Ha participado anteriormente en algún evento de belleza? Es mi primera vez. ¿Y qué expectativas tiene usted como candidata? Pues bueno, me considero una chica muy linda, muy reverente y pues cumplo con todas las condiciones de llevarme cualquier corona de cualquier evento. Si usted tuviera la casualidad de ganar y ser la nueva reina, ¿qué haría usted por las más chicas trans? Pues, la verdad, es una pregunta muy difícil. No, buen amor, si yo me ganara la corona de Miss Universo, yo apartaría... Felicidad, como usted irradia. Alegría, felicidad. Sí. Percajadas. Ja, 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 ja. Ya. No, tú no debes preguntar eso. No, falta. Ya bueno. Todo esto para que sepas, mi querida candidata, es transmitido y visto en una página que se llama TransPerú. Que ya tiene muchos años acá en Lima Tú, que digamos, la primera vez que asistes al estudio de TransPerú Y de repente conoces este tipo de cosas ¿Qué opinión tienes al respecto a que se muestre la belleza de las chicas por este medio? Pues bueno, me parece muy bien porque siempre estamos muy excluidas a todo Y pues bueno, me parece ser muy buena idea de que tú hagas esto para que el mundo nos conozca Y vea que el mundo es diverso, que somos hermosas Y que no necesitamos tener vagina para ser mujeres Y que somos hermosas como cualquier mujer Sus palabras finales de despedida para todos sus fans Bueno, les envío un beso a todos La gente de Perú o los que me ven de los otros países Y me pueden seguir en mis redes sociales Como arrobachakirafiorela, piso oficial en Instagram En Twitter, arrobachakirafiorela Y pues bueno, les envío un beso para todos Y muchos éxitos Y la pregunta del millón es Usted ya está con la banda y la corona ¿Usted ya ganó? Gané como señorita Mejor sonrisa, mejor piel, mejor cabello Y mejor garcajada Y mejor... Besos Como reina Besitos Besitos